y una gente vamos a hacer un videito aquí vamos a ir a buscar que comprar ya tengo a caifas careperros me saca el dedo pero no sale el hijo de puta buenos días espero que les guste este vídeo vamos a ir a dar una vueltecita y a comprar unas cositas y aprovechar para hacer un vídeo ahora sí que se está subiendo caifas huele pega y está el cielo como que nos va a caer un turcaso y vamos al tuyo que está más largo aquí no disculpaba el flor el maestro manda a una de la talibó pota huele pega 8 ahora mierda que ha hecho hecho si hubo me hubiera el canal y apuntó te voy a tirar de la moto pero bueno pues la nave espacial del canal el granadero sin fronteras y ya no se llama los granadinos sin fronteras el granadino sin fronteras porque lo corrió le damos a cobrar cuando actuemos nosotros aquí los dos igual a la puta me abandonaron se fueron a la verga los perros para que vamos a estar en este canal no voy al canal de granada el maestro el maestro la taja que yo tengo más suscriptores en mi canal que el tuyo el canal de youtube es nuevo horizonte deportivo puro deporte internacional nacional hasta del más allá tenemos deportes y por eso el canal va sí pero es que el canal de este vlp es de deportes y mi canal de deportes mi canal es variado mi canal de toda mierda puede ser de turismo puede ser de joderera pues cualquier mierda el canal es variado y eso que mi canal es más viejo ya tengo como tres años está laborando verga este canal y naranjela compadre bueno gracias a dios se me van suscribiendo si gracias gente gracias se les agradece el apoyo ya vamos subiendo ya tenemos ya somos 256 suscriptores así que como es en chaquira ya ven ya ven ya este más es vulgar y adoro pero bueno yo le agradezco a la gente que se suscribe y que le gustan mis vídeos que sea haciendo pendejadas pero bueno estamos esperando aquí un cajero porque está un carrito adelante pero contale el nuevo proyecto tuyo para tu canal champú hombre que va a contratar a otras personas para no 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 eso sí eso sí eso sí gracias loco para algo sirve el hiboputa me recordó este acuérdame que tengo la forma sin fronteras también lo que amarga de este hueco está ahí mucho y la técnica bueno el proyecto nuevo del canal el gran ahí no sin fronteras voy a voy a contratar a alguien mujer en nicaragua en nicaragua en nicaragua el que esté esté interesado que sepa editar y tenga la facilidad de hablar para hacer vídeo por favor se contacta conmigo a través del canal pongan ponga comentario y si está interesado es como un espleo y como tal en nicaragua pues vamos a ver vamos a ver vamos a sacarlo de la renta y ya me voy a buscar palmado valiendo pija aquí en este país sigue y si no paga a la calle compadre a pagar renta se ha dicho toca bueno me toque el lunes pero imagínese se pica el lunes, mañana el lunes es 15 no, el lunes es 15 está loco hoy es 14, mañana el lunes es 15 ah, mañana es una injusta se me huele la onda a ver qué dice aquí primera de efectivo también al piche le toca pagar renta nada más que yo pago más que el cabrón ¿quién me está preguntando? nadie pero me vale ver qué quise decir 50 dólares más son 50 dólares con 50 dólares es como un mes ahí en nicaragua no, a ver tal vez 15 días renta, renta ahora vamos para el banco del huelpegue este que voy a ir a retirar también para la red este banco es mejor, si se llama huelpargo este banco de América es champú huelfargo gran y si yo he estado en huelfargo son ladrones, soy huepota son ladrones porque les quedé bien y no les pagué vamos para huelfargo banca vale, chile de esta mierda vámonos voy a ir a ir a la lo emocionado a uno lo hace frenar qué bárbaro y no les enseñe enfrente porque ella conoce en otros vídeos aquí está el trayecto todos los altos días ay, no me abanduaba en enfrente aquí vamos hablando aquí nos van viendo la gente no jodas no me voy a demandar a mí no me está firmando el micrófono se oye así de frente porque si fuera viendo para allá casi no nos escuchamos y si ustedes vieran la gran nuvenera que tenemos a mí frente uy, papeles para qué les cuento si acá vayan la gente quiere verle frente para qué se quiere ver esta cara está horrible hay mujeres que les puede gustar esta cara de chanchito gordo claro y es diferente si vuelven a ver este amargado se van a huevar ya no van a querer ver el vídeo ni modo y ya sé pero ahí está el maje dándome dirección de cómo ir al banco o el huelfargo si ese banco cambiamos todos los cajeros nosotros se la está el maje ahora porque es instalador de cajeros automáticos ingeniero forestal cronista deportivo y se la da el maje y lo prostituto yo soy prostituto yo soy fácil yo cuando me entrego una mujer me entrego solo a esa vieja si te muestro vieja y te mando respeto de tigua puta es una manera de decir no soy mexicano pero es que casi 20 años en california puro mexicano yo creo que me agarra si le dice uno a la mujer la gente entiende la gente entiende no son animalitos ah bueno y apuremos antes de que nos caiga este cachimbazo Diego que onda que onda hola me llamo Pepe ay pues pepe y claro no me llamo Pepito ahora mira 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 ya viste ese animal madre pero es que doble carril este mira el iguopota acá esto se me monta encima que barbaridad maje chocho aquí hay que andar bajo el cristo si no te levanta disculpame no quiere que le vea el billete que va a sacar madre si vos vas a estar adelante no hay que tengo que dejar yo aquí está viendo véanlo véanlo bien ese man es un amargado me encantan las canciones de Mon Laferty ahorita en mi cuarto estaba viendo unos videos que me hicieron llorar su falta de querer que barba esa mujer a ver como sale el billete agarra tu tarjeta animal ah ya te animales jajaja mire tío primero agarro el billete maje puro de 100 maje yo lo hago aquí no tengo maje yo agarre de 20 para que se viera bastante maje ya cerraste ahí ahora donde vamos vamos a comprar por una sopita porque tengo hambre maje ah si vamos a ah pero primero voy a desayunar yo yo no se volve vamos al fresh choy fresh choy vamos a ver si podemos filmar un poquito ahí pero por qué harás aquí es más y este man está comigado rapaz rapaz me dice es más me dice como que yo no pudiera manejar pegas pega pega vamos a bajar un cachimbo de agua y aburrarnos ya que me peguen la cara se me olvidó amarrarme el cachimbo le dan pegando le digo puto esto no me lo amarré el cachimbo ahorita voy a llamar a los chavalos para la barra de las cuatrocientas barras le puede hacer un juego le puede hacer un juego 5x5 el que no me contesta va a la verga viene el otro va a hacer un juego el maje pero con los sobrinos para que quede bien con los sobrinos en vez de hacer con los chavalitos por el barrio no los sobrinos ahorita son delincuentes sobrinos de este maje no da está loco más delincuentes son de generado rascacielos chupapaila esos delincuentes de mis tales hermanas el cabrón no es un mañoso tiene más maña que el diablo callate animal bueno ya llegamos al fechoy voy a quitar la cámara vamos a ver si podemos filmar gente porque si no podemos pues valimos pija pero si vamos a filmar un poquito ya viene la lluvia no jodas no porate Gracias.